Este miércoles 17 de febrero, nuevamente miles de manifestantes salieron a las calles de Birmania a pesar de la represión para protestar en contra del golpe de estado. Las manifestaciones se dieron en varias ciudades del país. Jóvenes pintaron grafitis y también utilizaron la música como mecanismo de protesta. Una gran orquesta de jóvenes entonaron una canción de protesta titulada Revolución. El significado de la canción que estábamos tocando era que con la carne y la sangre de nuestros jóvenes intentaremos acabar con la dictadura militar. Los manifestantes afirman que lucharán en contra del golpe de estado que ocurrió el pasado 1 de febrero que acabó con la transición de gobierno militar a la hasta hace poco frágil democracia. En un intento de impedir el despliegue de las fuerzas de seguridad algunos bloquearon calles con automóviles y camiones alegando que se habían averiado. Otros marcharon a pie o en vehículos de dos ruedas con pancartas que decían lucha por la democracia, rechaza el golpe de estado y respeta la ley. Nosotros la gente siempre estaremos listos para participar en las protestas cuando nuestro país nos necesite. Por tercera noche consecutiva, los militares bloquearon la señal de internet durante cerca de ocho horas, mientras el acceso a varias redes sociales como Facebook o Twitter continúa restringido. El ejército ha realizado detenciones nocturnas y reforzaron el arsenal legislativo. Muchos trabajadores que apoyan las protestas han entrado en huelga. Estos también han sido blancos de detenciones. Las fuerzas militares han puesto bajo arresto a más de 400 personas de acuerdo a datos suministrados por una ONG de asistencia a presos políticos. También existen denuncias por parte de los manifestantes sobre el uso de munición real. Y la ONU teme que la represión aumente por el envío de militares a la región de Rangún. Mientras tanto, en las calles de Birmania siguen existiendo enfrentamientos y protestas. Los generales ignoran las condenas internacionales y reciben el apoyo en la ONU de China y Rusia. Recordemos que el ejército ha venido justificando el golpe al argumentar un supuesto fraude en las pasadas elecciones de noviembre, las cuales habían sido ganadas por el partido de la líder de gobierno civil Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Delacracia, y ha prometido nuevas elecciones. Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio de Paz en 1991, está bajo arresto domiciliario y está procesada por importar unos walkie-talkies de manera ilegal. Actualmente, la líder enfrenta una acusación por violar la ley sobre la gestión de desastres. La represión militar que ha sufrido Birmania tras haber vivido en un yugo militar desde su independencia en 1948 ha dejado unas 3.000 personas muertas.